Se acabó la película, vamos a la realidad La máquina, mire cabrón, usted es un chota cómico Yo no tengo que andar mencionando gente para ganarme el respeto ¿Oíste? ¿Ok? Cabrón Pruébame este bicho, pruébame este bicho Habla claro cabrón, tú no eres un duro Pruébame este bicho, pruébame este bicho Yo no soy tú que si me la montan me ofendo Conmigo tienen que joderse, yo estoy bien duro escribiendo Ni tú ni el mamabicho esquendo Los tengo haciendo endo, yo los estoy rompiendo ¿Qué pasó, botón? Se te cerró el hocico, rojando que eres calle, te fuiste de Puerto Rico Me explico El frío de la iglesia y tú que no cierras el pico, chico Viste, tú eres puerco y pico Tú eres una mezcla rara Tú y la coma y no son familia, son la misma cara No hablen adelante de este que andas de boca y flojo Culia abierto, tú eres el caperucito rojo Estos dos pajarondeos pa' metérselo en el culo Es que allá vela, hace rato el otro un escrito alfatulo Son fecas, deja la mierda y se van de PR Huele bicho, yo también sé lo que es Chambor y él un R Sé que duele que un gorila te parte el joyete Yo no me tranco fogoneando y retumbo como un culete Te moriste, pendejo Ya tú no subes aunque en el culo te amarren un cohete Yo no me mudo, todos saben que sigo en Trujillo Yo desde los 15 años tengo el mismo corillo Los diablos, los locos, los que les gusta el martillo Saben que guerrían conmigo no va a ser sencillo Estoy viendo como los tuyos se viran Y últimamente hasta mal te miran Tú eres anfibio de esos que fuera del agua respiran Y cuando tú puedas conmigo entonces mi jefe te tira A ti te duele que los jefes míos están matando Han hecho 13 choliseos llenos que tú estás hablando Y los mundiales por lugares que tú has visto soñando Tú has pagado, te revivieron y ahora estás tirando Se te olvidaron todas las veces que me llamaste al Blackberry Ha hecho franco, discutí con Wisin otra vez, mano No me tires, no te metas, que tú eres el único que sirve Y yo consciente que toda la vida tú has sido un cherry Hey yo mueca, estos dos huele bichos son fecas Estas se prenden boca a sonarle en la discoteca Letra pa' los maleantes y pistas pa' las muñecas John Hollywood, Chambay a la muleca Y para todos los guillos de Clint Eastwood Si tienen miedo que se capren un pitbull Y para todos los guillos de Clint Eastwood Que le puse un Mickey Mouse a mi crack fool Y para todos los guillos de Clint Eastwood Si tienen miedo que se capren un pitbull Y para todos los guillos de Clint Eastwood Ya le puse un Mickey Mouse a mi crack fool Deos cortos y subo a full en un par de segundos te desmonto Tú frontearme a mí con esa cara de tonto Roncando con billetes y apuesto que ni por una bicicleta tienes pronto Tranquilo estudiante que aquí llegó tu escuela Tu estilo hasta tu flow se lo copiaste con Cuyuela Fronteando el jodedor y eres tremenda sanguijuela Y yo bien conectado de Nueva York hasta Manuela Fronteando Mamoni Lamboni o Peperoni Si me pillas por ahí pendejo explotame esta chola Kendo el Jevi Tray en todos los combos como Ola Fronte es un Mammel y tuvo Coty White que la del Camello de Camel La brea está caliente como en Puerto Rico Sommel Cuando pille este puerco va pa'l baúl de la Jommel Vivo yo me lo voy a comer Si vienes como Ola te ves hasta ridículo El más testículo el más piche le está en el montículo Te falta mucho papito tu eres mi discípulo Y el jefe tuyo es de la tribu de los del culo Y para todos los guillo de Clint Eastwood Si tienes miedo que se compre en un Pitbull Y para todos los guillo de Clint Eastwood Ya le puse un Mickey Mouse a mi crackbull Y para todos los guillados de Klingit, si tienes miedo que se compre en un Pitbull Y para todos los guillados de Klingit, yo le puse un Mickey Mouse a mi Capsule Mera papi, yo soy la fucking máquina, mera cabrón, no me hable de la calle a mi Yo nací en la calle, crecí en la calle, me crié en la calle, mera cabrón, yo soy la calle, puñeta Que te quede claro, yo no tengo que andar mencionando nombres, papi, pa' que la gente me respete Yo me he ganado lo mío, pendejo, porque lo he sudado, huele bicho ¿Quién tú te crees que eres? Dile al público, cuántas canciones me has escrito, canto de cabrón Óyeme, tú no sabes escribir ni tu nombre, pendejo Esto es W White Record, la máquina Oye muerta, ¿qué se cree este huele bicho? Oye papito, yo soy un hombrecito, papi Y con la verdad, me he ganado el mundo Ni tú ni tu jefe, ¿sabes qué? Al jefe tuyo, no lo quiere nadie Ok, eso lo sabe el mundo Tú sabes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!